Sin lugar a dudas, René Descartes es de los filósofos más conocidos e importantes de la filosofía. Y no solo eso, si viviera nuestra época en donde estamos aterrados por la paternidad, tendría pánico. Es considerado padre de la filosofía moderna, padre del racionalismo y padre de la geometría analítica. Su pensamiento marcó un antes y un después en la filosofía, y en este video vamos a ver algunos de sus aportes y por qué son tan reconocidos. Pero, para comenzar, sin lugar a dudas, tenemos que mencionar su contexto histórico. Su filosofía es fruto de los grandes cambios que estaba atravesando la época en donde vivió. Se encontraba ahí justito entre medio del medioevo y la modernidad, en un periodo que solemos llamar Renacimiento. La forma de percibir la realidad estaba cambiando desde los distintos aspectos. Se removieron muchas creencias que se consideraban incuestionables. Era una época de cambios radicales, de esos que te vuelan la cabeza. Como si ahora nos dijeran que en Marte hay vida, o que hay una sociedad de hombres topo en el centro de la Tierra. Pero, mencionemos un poco estos grandes cambios. Primero, la reforma que impulsó Martín Lutero en el cristianismo, que por un lado era una crítica a las instituciones, y por otro, provocó el sigma a partir del cual nació el protestantismo. En aquella época, la iglesia católica estaba haciendo algunas cosas turbias o cuestionables. Como puede ser la venta de indulgencias, que básicamente era cometer pecados y después expiarlos con dinero. Hasta te daban un certificadito que decía cuántos meses te recortaban en el purgatorio. En contra de esto, y alguna que otra cosita más, Martín proponía una reforma que implicaba una lectura directa del Antiguo y Nuevo Testamento, sin la interpretación de la iglesia. En otras palabras, la institución, que tenía la verdad absoluta en la religión, fue puesta en duda. Por otro lado, el descubrimiento barra conquista de América, que es lo más similar que tenemos a la toma de contacto con esta civilización de hombres topo. Pongámonos un poco en la piel de la gente ilustrada de la época. Pensás que conoces todo lo que hay en el planeta Tierra, pero de la nada te encontrás que hay un continente enorme, muy enorme, con un montón de gente que tiene costumbres que ni siquiera imaginabas. Y todas esas investigaciones, todos esos mapas que habías trazado, te das cuenta que están completamente equivocados. Y volvemos a lo mismo de recién, una época en donde las grandes verdades se ponen en duda. ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos, me oyes! Y mencionemos algo más. Hasta el momento, el sistema astrológico imperante era el geocéntrico, que decía que la Tierra era el centro del universo y todo giraba en torno a ella. O sea que los seres humanos estaríamos en el medio, justito acá. Sin embargo, en 1543, Nicolás Copérnico publicó un texto titulado Sobre los giros de los cuerpos celestes. En donde se plantea un sistema heliocéntrico, en el cual el Sol es el centro y la Tierra gira en torno a él. También es, sin lugar a dudas, una volada de cabeza. Pasamos de ser el centro de todo a estar en un costadito. Estos cambios colocaron en una encrucijada a la humanidad. Bueno, sí, a la humanidad europea. En América tenían otros problemas. Descartes, ante la gran cantidad de verdades desmentidas, en su filosofía va a plantear una revisión. Una de sus preocupaciones más importantes es indagar, es buscar un suelo firme para su pensamiento. Algo que de ninguna forma pueda llegar a ser desmentido. Descartes, ante este contexto tan variable, se va a hacer algunas preguntas. ¿Por qué la matemática y la geometría alcanzan conocimientos incuestionables y en filosofía se están todo el tiempo peleando sin poder ponerse de acuerdo? Y esto es por la falta de cimientos firmes. Pensemos esto. Para todo el mundo, 2 más 2 es 4. Y el triángulo siempre tiene 3 lados. Pero en filosofía, la definición de ser humano varía dependiendo del autor. Y estas serían las bases. Mientras que los matemáticos se pueden poner de acuerdo y pueden construir conocimiento, los filósofos discuten por lo más elemental. Y la razón por la cual Descartes justifica esto es el método. Los matemáticos utilizan reglas fijas para desarrollar su conocimiento. Y los filósofos no. Así de simple. Por lo tanto, va a pedir prestado dicho método y lo va a aplicar a la filosofía. A dicha metodología la conocemos como la duda metódica y consta de cuatro reglas bastante aplicables al día a día. Arrancamos con la regla de la evidencia. Y como el nombre lo dice, solo vamos a considerar como verdadero todo aquello que tenga evidencia suficiente. Y esta es la parte central de su método. En su búsqueda del conocimiento, va a negar todo aquello que sea mínimamente cuestionable. Si existe una posibilidad ínfima de que sea falso, aunque sea sumamente rebuscado, lo va a terminar descartando y no lo va a considerar ese suelo firme para su filosofía. La regla del análisis consiste en dividir el problema en cuantas partes sea posible. De esta manera alcanzar elementos más simples y por ello más fáciles de resolver. Por ejemplo, la geometría toca elementos más simples que la medicina. Por ello, las certezas que alcanzamos son mayores en contraposición con la medicina que cada tanto está cambiando. La tercera es llamada regla de la síntesis. Esta consiste en ir ordenadamente, en comenzar por los elementos más simples e ir avanzando paso a paso hacia los más complejos. Y finalmente, la cuarta es llamada regla de la enumeración y consiste en revisar cada uno de los pasos de nuestra operación, ir punto por punto chequeando de no haber cometido ningún error. Es un trabajo muy minucioso en donde tenemos que poner atención en cada detalle. Pero, además de esto, tenemos que destacar que Descartes inauguró una época en donde una gran cantidad de filósofos van a buscar su propia metodología. Y esto es algo característico de la filosofía moderna. El método va a purificar el pensamiento, va a guiarlo en la búsqueda del conocimiento. Y vamos a hacer una pequeña pausa mientras vemos estas marmotas luchando hasta la muerte para que te suscribas al canal, actives la campana para que te avise la próxima vez que saque un video, pongas un me gusta y me comentes algo. ¿Ya lo hiciste? Seguimos. Ahora, veámoslo en movimiento. Veamos cómo Descartes aplica la duda metódica. Sin embargo, vamos a ver que la primera regla, más que construir, termina destruyendo. Descartes va a empezar a dudar de algo tan elemental como son los sentidos. Y siendo sinceros, es bastante simple de atacar. ¿Cuántas veces vemos o percibimos algo que no es real? Cuando una luz cambia el color de los objetos o cuando metemos un lápiz en un vaso y parece que se quiebra. Estos ejemplos concretos nos van a quitar la posibilidad de confiar en los sentidos. Descartes, como una pareja tóxica, nos va a decir que si alguna vez me engañaste no voy a poder confiar más en vos. Por lo tanto, la posibilidad de obtener alguna certeza por los sentidos queda descartada. Pero él va a radicalizar un poco más su desconfianza a través de los sueños y va a llegar a dudar de la realidad misma. ¿Cuántas veces soñamos algo estando completamente seguros de que realmente está pasando? Las sensaciones que tenemos son prácticamente reales y podríamos llegar a preguntarnos si lo que está sucediendo en este momento no es más que un sueño. ¿Cómo podemos estar completamente seguros que no somos como Oliver Anton? ¿Que no es más que un sueño que somos jugadores de fútbol y en realidad estamos en un cuarto de hospital en coma sin piernas? De momento Descartes parece encontrar una solución para este problema y es a partir de la matemática y la geometría. Como habíamos dicho en el método hay que partir de lo más elemental, de lo más simple, de lo más básico. Nos va a decir que está bien puede que estemos en un sueño y que nada sea real pero en un sueño o en la realidad 2 más 2 son 4 y el triángulo tiene 3 lados. Pero esto es descartado a partir de lo que se suele conocer como la duda hiperbólica y es plantear la existencia de un dios malvado de lo que suele conocerse como un genio maligno. Él por placer, por gusto no se engaña y nos hace creer que 2 más 2 es 4 cuando en realidad es 5 y todo el mundo está completamente equivocado. Yacaba se ve patente porque suele hacerse relaciones entre Matrix y la filosofía de Descartes. En la película este genio maligno se ve expresado en las computadoras que crean una realidad ficticia. Todo lo que ven los personajes es una mentira y están en una pileta conectados a una computadora que recrea todo lo que sienten. Descartes con su genio maligno niega la realidad misma. Hasta ese punto llega a radicalizar su duda y terminamos en la nada quedando en un vacío de certezas. Descartes luego de haber destruido todo comienza a construir los cimientos de su filosofía. Pero esto va a ser un tanto difícil luego de haber negado todo que de una situación bastante complicada. En sus palabras Supongo entonces que todo lo que veo es falso. Creo que nunca ha existido nada de lo que me representa la mendaz memoria ni poseo sentido alguno. El cuerpo la figura la extensión el movimiento y el lugar son quimeras. ¿Qué será entonces verdadero? En la duda misma es en donde Descartes va a encontrar el fundamento que tanto busca. Está bien puede que este genio maligno nos engañe y que no conozcamos absolutamente nada. Pero en tanto que dudo estoy existiendo. Si tengo la capacidad de cuestionar la realidad de preguntarme es porque existo. De allí la frase pienso luego existo. ¿Qué sería un tanto más explicativa si fuera pienso por eso sé que existo? En el latín es cogito ergo sum pienso por eso soy. Al utilizar el luego puede prestarse a confusión porque puede ser considerado como un conector de tiempo y podríamos pensar que una cosa viene después de la otra pero lo que nos está queriendo decir es que el pensamiento es el fundamento de la existencia. Pensemos en esto nos encontramos en un punto en medio de la oscuridad nada que está a nuestro alrededor es real o al menos no podemos comprobarlo pero de algo estamos seguros que estamos dudando de toda esa oscuridad el punto blanco la certeza en medio de ese vacío de falsedad es la duda el pensamiento que me indica que al menos existo y no soy nada. ¿Y entonces qué somos? ¿Somos cuerpo y alma como podría ser el animal racional aristotélico? Para él no para él solamente vamos a ser alma solamente vamos a ser pensamiento. Descartes con esta primera verdad con este punto firme causa una separación que la filosofía no va a poder solucionar o quizás que sí en Hegel pero si sos hegeliano para mí no. Descartes provocó la escisión de la llamada en latín res extensa o sustancia material y la res covitans o sustancia pensante en donde la primera es la fuente de la falsedad y errores y sería el cuerpo el mundo y todo lo extenso y la segunda sería la fuente de verdad que es el alma la racionalidad y el pensamiento eso fue todo por hoy espero que el video te haya gustado la semana que viene o la otra vamos a hacer una segunda parte en donde vamos a ver lo que nos falta de Descartes cómo justifica la existencia de Dios a partir de las ideas innatas cómo niega la existencia del genio maligno y cómo llega a confiar o a creer en la sensibilidad en la res extensa en el mundo etcétera para que no te lo perdás te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campana y de paso como esté el botoncito al lado ponle un me gusta y comentame lo que te parezca nos estamos viendo saludos y y y y